No me he pillado ningún DLC todavía Porque el juego ya es largo de cojones Pero me lo seguiré pillando No me lo seguiré pillando Yo creo que así vamos bien A la darle No me lo seguiré pillando No me lo seguiré pillando El por defecto. El por defecto. Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena, ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni viento. Más en el vacío, el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad. Más de sus huesos y sangre y sesos. Nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Olé. Olé. El por defecto. El por defecto. El por defecto. Olé. Aquí está mi valiente Drengar. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Eibor. ¿Encontraste el brazalite? Sí, ahora prometemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete, lo miras y le dices, Rey Styrbjorn, unan el amor y la amistad a nuestros planes. ¿Serás capaz? Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eibor. ¡Levántate, Olaf! ¡No te duermas! Mi espada demanda sangre. ¡Listo para luchar! ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! Hostia, no sabía yo que se podía bailar. ¡Taje la cabeza! ¡Sin ventanas! ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré a... Debo darle un regalo a tu padre. ¡Oh, es precioso! Eso debe de valer lo mismo que dos dracar. Dámelo, se lo daré yo. Me lo pidió a mí, Eibor. ¡Como quieras! ¡Pero te quedarás sin hidromiel! ¡El shader de Valka fortalece mi martillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes el brazalete? Bien. Tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino hacia el norte. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana. En cuanto amanezca. Ahora, entrega el obsequio. ¡Espera, Eibor! ¡Skull! ¡Eibor! 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 ¡Rigazurra! ¡Hoy cantarán sobre nosotros! ¡Skull! ¡Eibor! ¡Eibor! ¡Eibor, ven! Rey. Unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¡Gracias, Eibor! ¡A tu servicio! ¡Ahora y siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! S... ¡Sábado promedio, tío! ¡Por los caídos en nuestra sala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El clan de Kiofe! ¡Estáis preparados! ¡Tú no, Eibor! ¡Todavía no! ¡Está anunciado! ¡El telón se ha alzado! ¡Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Ipgrasín! Eh... ¡No es muy buena idea, verdad! ¡Ja, ¡No es muy buena idea! ¡Bueno! ¡Señora! ¡No es muy buena idea! ¡No es muy buena idea! ¡No es muy buena idea! Y porque no puedes con ello Elmer, ponga al fin a esto Pues por el Valhalla ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Coge el caballo! De acuerdo, espera Ahora te ofrezco yo un trato, ¿sí? Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo. E indultaré al resto. Lucha, mi amor. No lo escuches. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? Tienes mi palabra. No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, el hacha de tu padre, el arma de un cobarde, de una sanguijuela. No, 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 no. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final de la mata lobos. ¡Ese nombre desaparecerá! ¡Valdrás lo mismo que tu peso en plata. ¡Al barco! Te saco los ojos, ¿me oyes? ¡Viremos al norte, luego al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldita. ¡Aquíot, ¿qué te vas a ir? ¡Aquíot, pete, respillejará viva! ¡Vale! 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 Mi tripulación está en peligro. Debo ayudarlos. Vida. Mejor. Me siento mejor. Más fuerte. Ah, vale. No, no. No. No, 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 no.